Ahora viene, yo creo que empezamos con cosas de familia, porque la siguiente parte importante son tías, tías y sobrinas. Así que digamos que todo queda en casa. Vamos a empezar, si os parece, con Conchi Martín, que va a cantar El Señorito. Conchi Martín. Con Conchi Martín. El Señorito. Nadie sabe ni se explica, que en Conchi Martín se pánica, para estar en Siniclín. El Señorito. De la seca hasta la seca, a BQ, en discoteca, entre Riqui Pálezos. Y las chorpas, embotadas, a sus chocos, que enazadas, cuando dice en nuestra canción. De la seca hasta la seca, a BQ, en discoteca, entre Riqui Pálezos. De la seca, a BQ, en discoteca, entre Riqui Pálezos. De la seca, a BQ, en discoteca, entre Riqui Pálezos. ¡Ale! 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 La pulana y la megana, se asurró la madana, o en la droga justo con el Señorito. ¡Ale! La pulana y la megana, se asurró la madana, o en la droga justo con el Señoritoito. ¡Ale! 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 La pulana y la megana, se asurró, la madana y la megana, ¡con el señoritoito! y un trabando tan churrito con la capa compadre pero es una borrita madre y a su palomito es el molesto se lleva el campo a la uva con el cerro bonito es el molesto en cual la rompía del regalino de sorpresa que escucha grito decir a una noverra de un cerro bonito estoy estoy una bella como te digo soy una bella que siga que siga que siga que siga que siga que siga ¡Gracias!